¡Suscríbete al canal! El problema es que me dejen Deja chuparme el cráneo Van a ver una de las técnicas Más impresionantes en Chrono Trigger, solo esperen Vean ¡Qué poder tiene! ¡Qué velocidad! Más que poder A ver, ¡chupa esta! Chúpate ese puño Cómete el metero 160 exp, 6 pt y 210 gramos Me sueltan feria, hasta ahora lo he notado Así como que me he puesto Las cajitas obviamente no las puedo abrir, me volvió a seguir este maldito Murciélago ¡Murciégala! ¡Murciégalo! Más, el que sigue Odio que ataquen primero Voy a volver a atacar a alguien Electro, Shocker Y todos los demás No puedo atacar bien, no estoy tan seguro de que lo asesine No puedo hacerlo a lo bestia Muerto Y el otro muerto también ¡Ya quedó! No sé cuántos niveles voy a... Supone que tengo que subir, pero ahí van Las viejas... Las viejas buenas, ¿dónde irán? La idea aquí es que Escapemos de ellas Pero Como necesitamos la experiencia Ahora ¿Por qué me traje A... A Robo Si no tiene ataques de magia? Ahora les voy a explicar precisamente eso Lo que pasa es que Robo sí tiene ataques Que simulan la magia Y... Déjenme verlo Uno de los más útiles que yo considero Es el... La peón Salace Daña a todos Y se cuenta como un ataque de tipo sombra Y por ende Cuando termine de hacer esto Van a estar completamente muertos ¡Muertos! ¿Ven? Y así lo paso rápido Decidí unos cuantos ataques Pero nada Fuera de lo común, ¿ven? Me encanta ¿Cómo piensan que siquiera pueden conmigo? Para atacar a otra vez de ranas Ok No, tú no ¡Qué bestia! ¿Qué hice? What is shit? ¡Dale, Robo! Creo que los voy a matar a los dos En teoría sí debería Ya quedó Pero me está siguiendo ese pequeñito Que está ahí ¡Uh! Hay un mensaje escrito en sangre Cuidado con los juglares De la torre de Magus Golpeales con un arma Y aumentará su defensa física Atácalos con magia Y aumentará su defensa mágica Ahora Eso es bien importante recordar Porque tenemos que atacarlos Primero con magia Y luego con Un ataque físico Así es como va a ser Su defensa física Ok, vaya Van a estar switchando Prácticamente Vean todos los murciélaguitos Ya para acá no hay nada Y es más Ni siquiera puedo ir Así que venga Vámonos Que bonito castillo La torre del señor oscuro Señor oscuro Magus Ese murciélaguito Nos va a acompañar Así que Vean Tocamos por la puerta Qué lindos somos La neta No me acuerdo muy bien Cómo es el castillo De magos Así que van a tener Que disculparme Pero Ahí son las cosas No hay nada Tratame de ver Porque no me acuerdo Si hay ítems escondidos O algo así Creo que de este lado Sí hay ítems escondidos Creo que la idea No era robarle Puro pendejo Vamos a jugar Vamos a jugar Aquí hay dos Caminos Chicos Voy a ir por el camino Que más me gusta Por así decirlo Para obtener algo Bien útil Un shelter Ya quedó ¿Creen que está vacío? ¡No! No recuerdo Digo No Creo que por aquí Todavía no es No sé No recuerdo No parece Este es nuestro tesoro ¿Puedo robarlos? No, no puedo Vamos a jugar Ah, Luca Hola Robo No malgastes tu energía Creo que me sigue Ah, miren la princesa La reina Lynn Frog Estáis a salvo Mamá Crono Así que has estado Por aquí Desde la feria No manches Me tenías muy Preocupada Ay no Crono Ay, cómo eres Con tu madre Ups En teoría En teoría Deberían Deberían Popearse Uno que otro Jefe Pero no sé ¿Por qué no se Popean? No, de hecho No sé por qué Estoy preocupadísimo La verdad Es un falso punto Save state O sí Bienvenido a nuestra guarida Glenn O debería llamarte Señor Ranita La verdad Es que no esperaba Volver a verte Esos de ahí Son tus reemplazos Para Cyrus Los magos Está un poco Ocupado ahora Así que en estos momentos Soy yo Quien está al mando Pero antes de enfrentarte a mí Tendrás que derrotar Al maestro de Scream Slash Y a Flea La maga Oh, y por supuesto Más las cien veces Mil bestias De esta guarida Cien Dije cien Cien Anyway Fuck you Que te den Ya se va No recuerdo cómo funciona Así que voy a atacarlos lentamente No Voy a atacarlos como sea Perfecto Era todo lo que quieras saber Vamos a matarlos a todos De un fregadazo Venga Vean Está atacando con todo Listo chicos Atraque triple Uy Creo que lo disolví Creo que Esperaba que los golpeara a todos Pero no funcionó No funcionó como yo esperaba Ni modo Ataques normales Dale Lluvia Carmes Y como si la dañara Es un robot Ahí no estoy notando Se está bajando mi vida Vean la vida de Frox De todos De todos creo No pero más de Frox O sea no es ánimo Ánimo ¡Pum! Muerto Listo Ahora Antes de que algo pase Lárgate Tengo que ver Si Frox Tiene equipada La Mazamune Sí Sí la tiene El guante de poder Creo que tengo algo Para aumentar La La probabilidad de crítica De Mazamune Pero van Acuérdense El guante de poder Comenta la fuerza Del portador Creo que prefiero Aumentar el golpe crítico De la Mazamune Porque es súper útil Y Con crono No Ya no tengo nada Que sabe La carmesina No Creo que estoy bien Brazo de piedra No Están bien Lo que quiero es encontrar Algo para hacer un save Pero no hay nada Por aquí Y eso me preocupa Un poco ¡Uy! ¡Baila! ¡Baila! El Dios de los Demonios Nacerá esta noche Fucking shit Me va a atacar Me va a atacar Me va a atacar Sí Me va a atacar ¡Ha llegado el sacrificio! Eso no es bueno Ay no No Él no Necesito a Romo Para esto ¡Peón sale a hacer! ¡A todos! ¡Me los llevo! ¡No les daña la magia! ¿Ese es un crítico? Vamos ¡Ánimo! 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 ¡Uh! ¡Bien Frog! Último ¡Bien! ¡Vámonos! Gana 70 experiencias 5 pt Y 14 y 15 ¡Ándale! Es justamente lo que quería Ver eso Es una imagen Que todo el mundo Queremos ver ¿Saben? Necesito subir Una poción Poción a Frog No Ya no le sirven de nada Las otras pociones Las pociones a Frog Ya no le sirven A ninguno de los Party Members Nada más Ni siquiera la muerte Tendrá tu deseo De matar gente ¿Qué tal, eh? ¿Qué? ¿Qué criaturas Más estúpidas? Sí Vosotros humanos ¿A nosotros? ¡Rassenbeinen! ¡Bien! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¡Fuerte! ¡Oh, sí! Alguien va a estar muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué buen! ¡Qué buenos esquives Está realizando Frog, eh! Ojalá siga así En el resto del juego ¡Ja! ¡Vean! ¡No, no, no! Si lo tengo a tope A Frog Frog ahorita está para Para ganar gente Para matar gente Para matar monstruos ¡Lárgate, hombre! Voy a enfrentar a Slash Tengo entendido Se caen callados 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 Por favor Ayúdanos a escapar ¡Esto es eterno sufrimiento! Fucking shit Ahorita los ayudo ¡Uy! ¡Qué bueno! Ah, pero no Me bajó una mierda Vamos, ánimo, ánimo Imagínaselos peleando ¡Bien, Frog! ¡Excelente! Eso es lo que yo quería ver ¡Atrás! ¡Atrás de mi amigo Crono! Echa robotina ahí Seguramente es algo Tiene algo que ver Con robotina No sé por qué De hecho no he visto Los supersónicos No sé recuerdo Cuánto tiempo muere ¿Se dan cuenta Que Crono sigue peleando Con un Con un cuerno de mamut Con un colmillo de mamut No se oye muy filoso Pero no importa Ahorita vamos a conseguir Algo nuevo Parece que has liberado A mis esclavos No muertos ¡Qué insolente! Slash Como el guitarrista De esta banda ¿Wants and Roses? Creo que es Cuánto tiempo sin bedlust Slash Tiene una batalla Un jefe Creo que sería mejor Que ahorita Grabara Es que no tengo nada Me guste de usar cápsulas Pero no ¿No tengo algo Para todos? No Y esperemos Sea suficiente Eventualmente Las voy a terminar usando Así que pues ¿Para qué? He de admitirlo Jamás hubiese pensado Que reunirías El valor suficiente Para venir aquí Si Zairos No hubiera estado Contigo la última vez Tu destino No habría sido No habría sido Diferente a de todos Los demás Que han osado De desafiarnos Aún así Estoy seguro De que encajarás Perfectamente En mi grupo De sirvientes esqueletos Y nos vamos contra él ¡Ánimo! Todo Todo Descárguenlo Todo Lo mejor que tengan Contra él Uy También tiene magia Lo mejor que tengan Dénselo Creo que voy a acabar Con el rápido Con una triple Triple tech ¡Ánimo! ¡Ataque triple! ¡Vamos! ¡Sómate, campeón! Vámonos Otra vez Otra vez Eso estuvo excelente No es tan vistoso Pero prefiero eso ¡Ataque triple! ¡Vámonos! ¡Bum! Ya no le quedan Ya no le debe quedar mucho ¡Golpe! ¡Vestidas tocadas! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte! ¡Toma! ¡Qué zampumazo! No, no le queda mucho ¡Ahí está! ¡Perro bastardo! ¡Muere! ¡Segunda fase! Parece que has mejorado Por primera vez en años Voy a tener ocasión De utilizar todo mi poder Toma la espada de la pared Slash Joss ¡Y tú sin Cyrus! ¡No tienes ni una sola oportunidad! ¡Ánimo! Aquí es prácticamente lo mismo Así que No se pierden de nada Síganle rematando ¡Vámonos! Exactamente igual Ahora voy a tener que curar A Frog Objeto Ahí está la ultra poción No lo mates ¡Maldita sea! Objeto Agua Atenas ¿Dónde estás? Objeto Ultra poción Ahí está Y vámonos Con una triple tech Vámonos 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 Desgraciado ¿Verdad? Los dos Ataque triple ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Sómate! Te está doliendo Tienes que admitirlo Shin Está atacando a Frog Eso no me gusta ¡Vámonos! ¡Fuerte! Ahora ven por qué prefiero traer a Frog Digo, a Robo aquí Shin Objeto Ultra poción En Frog Objeto Ultra poción En Crono Y tú vas a Un Ether Ahí está No sé cómo le afecta a Frog Esto, pero Digo, a Robo esto Pero anyway Está fuerte, ¿eh? Debo admitirlo Está Me está causando problemas Ánimo ¡Ataque triple! ¡Vámonos! Ya no le queda mucho Ya Le va a faltar un solo ataque Hijo de la fregada Vámonos Uno más Uno más Uno más No sé cuánto le quede Pero espero que no le quede mucho Ya Se acabó Va a hacer ese ataque Y muere ¿Ah, no? Puede que me gane Y me queda Una Ultra poción No puede ser posible Que me haya ganado Infeliz Transición Uy, vas para abajo Compadre Espera Espera por él Robo cura Ellos te atacan Slash Mejor vete a tocar Con los Guns and Roses Que te den Te veo mejor Como guitarrista Ups Se auto-regenera Este sujeto ¡Upa! Está, vean Súper poderoso Esto ¡Guapa! Igual que a Yakra Ya no le debe de quedar Demasiado Ánimo, ánimo ¡Opa! Ok Ascurativo Sobre Verde Sobre Quien sea Sobre Crono Anónimo No le queda mucho Estoy seguro Que ya no le queda Demasiado ¡Vámonos! Tal vez no le baje Muchísimo Pero es consistente El ataque Uy, que buen golpe ¡Upa! Uy, ese es un ataque Más fuerte Pero no me va a ganar Tiene su madre Crono Ya, al que caiga Hasta que consiga Los Megalixiers Al menos ¡Ahí está! ¡Perro! ¡Muerto! Ganas 10 PT Ganas 1500 Y Crono subió de nivel ¡Excelente! Frog subió de nivel ¡No me lo puedo creer! Pero Caer luchando Por Lord Magus Es un honor Del que pocos Pueden disfrutar Y lo bueno Es que me dejó El Slasher Un arma Para ya sustituir El hueso Del colmillo De mamut Que tiene Y vean Aumenta también Mi velocidad Algo que está Muy, muy, muy Padre Y vuelve este murcielaguito Aquí, aquí Así en la de pello ¿Qué quieres? Un Ether Plus Y un refugio Vamos a salvar Porque neta Tuve que repetirlo Hace rato Desde no sé Cuando Vean Desde la masa Mune Y digo Pues ¿Para qué? Vamos a que conozcan Al otro integrante De las fuerzas Bueno, no Iba a decir Las fuerzas especiales Pero aquí no es eso Déjame ver Aquí tengo que usar Un Shelter Un refugio Todos a tope Y para prevenirme Ya quedó Vámonos Entonces Más Más Gracias por ver el video.